Hola, hola, ¿qué tal? Desde acá, desde la región, desde específicamente Vallenar. Estamos en un lugar bastante bello, donde hemos tenido el privilegio nosotros de llegar acá, en nuestro grupito que tenemos también, un lugar bastante hermoso, quedan todas las personas invitadas. Yo estoy muy agradecido y muy privilegiado de estar acá, en el desierto florido, una invitación a todas las personas que puedan venir, pueden acercarse aquí a los navegantes, ahí en mi Face sale el número para que puedan agendar ustedes su hora. Bien, acá, como ustedes saben, el desierto florido es un fenómeno en el cual tiene que haber unas lluvias de cierta cantidad de milímetros para que este fenómeno se provoque. Y como ustedes ven, aquí ya están floreciendo, tenemos la patita de guanaco que se ve atrás, muy bonita, hermosa. Hay que estar acá para sentir esa sensación. Yo también quiero saludar a mi gran patrocinador, Defensoría Jurídica, quienes ellos también aportan al servicio de acá. También quisiera agradecer a Oscar también que él me da la oportunidad de venir acá con ustedes e informarles y para la gente también que no tiene acceso a venir acá. Y hago un llamado siempre a las autoridades y a que se pongan la manito en el corazón y den la facilidad a la gente más vulnerable de que estén acá. Hay un drone aquí que ellos también vigilan. Y es muy interesante estar acá, ya, porque esto cuesta mucho que se dé. No se da siempre, esto a mi espalda, todo lo que está, esto es totalmente seco, en un año normal así, porque esto es desierto. ¿Ya? Bien, yo me comienzo a despedir desde acá, de la región de Vallenar. Les mando un abrazo. Chaito, que estén bien. Chaito, que estén bien.